En el año del Vicente Nero Naval, la Armada de Colombia felicita al pueblo argentino en la conmemoración de los 209 años del combate naval de Montevideo y Día de la Valerosa Armada Argentina. De la misma manera como el gran almirante José Paella y sus bravos marinos vencieron la escuadra realista en el lago Maracaibo, exaltamos al almirante Guillermo Brown quien al mando de la escuadra de Buenos Aires venció a los realistas logrando la independencia argentina. Larga vida y vientos favorables a la Armada Argentina para que continúe defendiendo los intereses argentinos en y desde el mar. Armada de Colombia, navegando para la vida y el desarrollo colombiano, protegemos el azul de la bandera. Más información www.armada.org.br Más información www.armada.org.br